Ya sabéis que soy un mago, que soy la zurda de diamante, pero hoy me toca tener las manos de diamante porque me toca cocinar este trozo de carne. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena pinta que tiene! Solo tenía un pequeño problema, no sabía qué condimentos echarle, así que me miré un tutorial en YouTube y le eché ajo, perejil y sal. Aquí la estoy acariciando como acaricio la bola con mis pies. Ahora la tenemos que meter al horno para que coja un poco de color. Mientras estaba esperando me puse a ver al mejor tiktoker de fútbol, a Prince, a la zurda de diamante, al que tiene los tiros espectaculares, la magia, nadie lo puede parar. Después de estar un rato esperando me fui al horno a ver qué color tenía, pero le di la vuelta y estaba más blanco que un guiri. Así que lo volví a meter al horno y cuando lo saqué mirad qué color tenía, tenía una pintaza brutal. Tenía que cortar un trocito para probarlo, así que lo voy a probar chicos, aquí la reacción en directo. Vamos a probarlo, a ver, wow, qué rico está, está muy bueno. Es broma, está malísimo.